¿Cómo tratar y curar el trastorno bipolar? Las causas exactas del trastorno bipolar son desconocidos. Mientras que los genes y el estrés de la vida pueden contribuir a ello, los expertos creen que los síntomas pueden deberse a un problema con los circuitos nerviosos y zonas del cerebro que controlan la emoción, el pensamiento y el comportamiento. El mejor tratamiento para el trastorno bipolar es a menudo una combinación de medicamentos y orientación. Otros tratamientos, como la terapia electroconvulsiva, TEC, son a menudo éxito para las personas con síntomas muy severos que no responden a la terapia tradicional o que no pueden tomar los medicamentos. A veces los médicos tratan los síntomas de manía del trastorno bipolar con un conjunto de drogas y los síntomas de la depresión con otra, aunque algunos fármacos estabilizadores del ánimo son eficaces en el tratamiento de ambos tipos de síntomas. Ciertos medicamentos también se utilizan para el mantenimiento para mantener un estado de ánimo estable. Los antidepresivos por lo general no se utilizan solos, ya que a veces causan ataques maníacos en los pacientes deprimidos, y que pueden ser menos eficaces para el tratamiento de la depresión bipolar que unipolar. Muchas personas responden bien a los medicamentos para el trastorno bipolar. Para muchos otros, los síntomas no desaparecen por completo a pesar del tratamiento. Los síntomas del estado de ánimo pueden ser menos intenso y más manejable, sin embargo. Recuerde, obtener su diagnóstico debe ser un alivio. Ahora usted sabe cuál es el problema ha sido y ya está en el camino de obtener el tratamiento adecuado. Manía en el trastorno bipolar Si usted está sufriendo de la manía bipolar, el médico en un primer momento puede tratarle con un estabilizador del estado de ánimo antimaníaco. A veces también un fármaco antipsicótico y o una benzodiazepina para controlar rápidamente la hiperactividad, falta de sueño, la hostilidad y la irritabilidad. Los estabilizadores del humor tratan manías o depresiones sin causar síntomas para hacer pivotar la otra manera. Algunos también pueden ayudar a reducir el riesgo de suicidio. Por lo general, se toman durante un largo tiempo, comúnmente durante muchos años. El tratamiento de la manía bipolar a menudo requiere hospitalización porque hay un alto riesgo de comportamiento impredecible, imprudente y abandono del tratamiento. Para las personas con manía extrema, las mujeres embarazadas con manía, o aquellas personas cuya manía no puede ser controlada con estabilizadores del estado de ánimo, a veces los médicos también recomiendan la terapia electroconvulsiva, TEC. Manía en el trastorno bipolar Si la manía se produce mientras está en terapia de mantenimiento, el médico puede simplemente cambiar la dosis del medicamento. O usted puede comenzar a tomar un fármaco antipsicótico o un segundo estabilizador del humor para disminuir los síntomas. También los antidepresivos generalmente se debe interrumpir cuando alguien es maníaco, ya que pueden empeorar los síntomas de la manía. La depresión en el trastorno bipolar El tratamiento de la depresión bipolar es polémico y desafiante. Los estudios han demostrado que los antidepresivos pueden ser menos eficaces en el tratamiento de la depresión bipolar de lo que son en el tratamiento de la depresión unipolar, es decir, episodios depresivos mayores en alguien que nunca ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco anterior. También el uso de los antidepresivos solamente pueden desencadenar un episodio maníaco o hipomaníaco en algunas personas con trastorno bipolar. Tratos Dependiendo de sus necesidades, el tratamiento puede incluir El tratamiento inicial A menudo, tendrá que empezar a tomar medicamentos para equilibrar su estado de ánimo de forma inmediata. Una vez que sus síntomas están bajo control, que vamos a trabajar con su médico para encontrar el mejor tratamiento a largo plazo. El tratamiento continuado El trastorno bipolar requiere tratamiento de por vida, incluso durante los periodos en que se sienta mejor. El tratamiento de mantenimiento se utiliza para manejar el trastorno bipolar en una base a largo plazo. Las personas que se saltan el tratamiento de mantenimiento se encuentran en alto riesgo de una recaída de los síntomas o tener cambios de humor menores se convierten en una manía o depresión. Programas de tratamiento de día El médico puede recomendar un programa de tratamiento de día. Estos programas proporcionan el apoyo y el asesoramiento que necesita mientras que usted consigue síntomas bajo control. El tratamiento del abuso de sustancias Si tiene problemas con el alcohol o las drogas, también necesitará el tratamiento del abuso de sustancias. De lo contrario, puede ser muy difícil de manejar el trastorno bipolar. Hospitalización El médico puede recomendar la hospitalización si estás comportando peligrosamente, se siente suicida o que se haya desprendido de la realidad. Psicosis Recibir tratamiento psiquiátrico en un hospital puede ayudarle a mantenerse tranquilo y seguro y estabilizar su estado de ánimo, si usted está teniendo un episodio maníaco depresivo o mayor. Los medicamentos y el embarazo Una serie de medicamentos para el trastorno bipolar puede estar asociado con defectos de nacimiento. Discutir estos temas con su médico. Las opciones de control de la natalidad, como medicamentos anticonceptivos pueden perder eficacia cuando se toma junto con ciertos medicamentos para el trastorno bipolar. Las opciones de tratamiento si piensa quedar embarazada. Lactancia, ya que algunos medicamentos bipolares pueden pasar a través de la leche materna a su bebé. Psicoterapia Terapia cognitiva conductual La psicoeducación La terapia interpersonal y de ritmo social Terapia electroconvulsiva La estimulación magnética transclaneal Los estabilizadores del humor Medicamentos más antiguos, como el litio, que son fiables y bien tolerado por la mayoría. Una vez que el tratamiento de primera línea para el trastorno bipolar, en gran parte han sido suplantados por los antipsicóticos atípicos. Tratamiento del trastorno bipolar El tratamiento para el trastorno bipolar tiene como objetivo reducir la gravedad y el número de episodios de depresión y manía para permitir una vida tan normal como sea posible. Las opciones de tratamiento para el trastorno bipolar Si una persona no recibe tratamiento, los episodios de manía bipolar relacionados pueden durar entre 3 y 6 meses. Los episodios de depresión tienden a durar más tiempo, de entre 6 y 12 meses. Sin embargo, con un tratamiento eficaz, los episodios generalmente mejoran en unos 3 meses. La mayoría de las personas con trastorno bipolar pueden ser tratados con una combinación de diferentes tratamientos. Estos pueden incluir uno o más de los siguientes. Medicamentos para prevenir los episodios de manía, hipomanía, menos manía severa, y la depresión. Estos son conocidos como estabilizadores del estado de ánimo y se toman todos los días sobre una base a largo plazo. Medicamentos para el tratamiento de los síntomas principales de la depresión y la manía cuando se producen. Aprender a reconocer los factores desencadenantes y los síntomas de un episodio de depresión o manía. Tratamiento psicológico, tales como las terapias habladas, que le ayudan a lidiar con la depresión y proporciona consejos sobre cómo mejorar las relaciones. Consejos de estilo de vida, tales como hacer ejercicio regular, actividades que le gustan que le dan un sentido de logro, y asesoramiento para mejorar su dieta y dormir más planificación.